hola bienvenidos y bienvenidas un gusto poder estar nuevamente con ustedes para compartir uno más de mis vídeos en el día de hoy vamos a hacer una hermosa flor el girasol o sunflower esta flor la vamos a hacer en fondant en amarillo y para el centro color café para hacer esta flor necesitamos un pedacito de esponja una tabla un rodillo una brocha un cuchillo una tijera pequeñita palillo de dientes alambre número 20 de 8 centímetros de largo más o menos azúcar impalpable agua un cortador de círculo pequeño y otro más grande para el centro y este cortador para los pétalos que es puntiagudo hacia abajo y arriba también este es el pétalo que vamos a utilizar para los pétalos del girasol vamos a empezar con el centro lo vamos a estirar un poquito colocamos un poquito de azúcar impalpable y vamos a estirar la masa no fina un poquito gruesa esto es para el centro así más o menos y vamos a cortar el centro así así como puede observar escurecito a este le vamos a hacer una señal con el círculo pequeño en el centro y con este mismo con la punta le vamos a hacer unos pequeños huequitos alrededor de lo que hemos señalado para el centro del girasol vamos a hacer todo alrededor de esta manera que nos queda así ahora con la tijera pequeñita vamos a hacer pequeños cortecitos alrededor esto lo hacemos alrededor del círculo pequeño que hemos señalado en el centro seguimos otra vueltas en el centro de los que tenemos ya listos hacemos los cortecitos en medio de los dos así para darle forma al centro de la flor seguimos con la tercera así mismo en medio de los dos hacemos los cortecitos de afuera así tenemos listo el centro nos queda como unas pequeñas puntitas esto es para darle la textura al centro del girasol a este lo vamos a colocar en la esponja es una esponja suave y vamos a colocar el alambre colocamos el alambre que nos llegue casi hasta arriba así colocamos el alambre y a este lo vamos a dejar secar por dos días como el grueso esto demora en secarse lo dejamos por dos días que se seque y lo vamos a virar del otro lado para secarlo de esta manera así así lo dejamos secar y cuando ya lo tenemos listo seco vamos a empezar a cortar los pétalos tomamos un pedacito de color amarillo y vamos a cortar por lo menos 36 pétalos depende como usted la quiera hacer si la quiere ser más rellenita o la quiere hacer más realita como usted desees depende del gusto de cada persona pero no menos de 30 pétalos para que la flor se vea bonita vamos a estirar la masa a esta sí la vamos a estirar bastante fina y si se nos pega colocamos un poquito más de azúcar impalpable y seguimos estirando la masa bastante fina bastante fina siempre movemos la masa para que no se nos pegue sobre la tabla para que podamos estirarla en una forma más a nivel todo que nos quede toda fina así ahora vamos a cortar los pétalos y los dejamos sobre la tabla para luego darle forma con el palillo de dientes esta es una flor muy bonita muy hermosa que usted lo puede utilizar para diferentes ocasiones para para tortas de matrimonio las puede utilizar para arreglos florales decoración de tortas centros centros de mesa para la ocasión que usted desee utilizar es una flor muy bonita y fácil de hacerla yo en mis videos les enseño paso a paso como hacerlas y usted puede hacerlas desde su hogar en una forma muy sencilla siga mis tutoriales que yo les enseñaré como hacer diferentes clases de flores y usted puede aprender a hacerlas en una forma muy sencilla les doy todos los pasos como hacer flores siempre que cortamos los pétalos siempre pasamos los dedos para que quede limpio alrededor del pétalo y la flor se vea más bonita y así 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 déjenme sus comentarios hágame saber cuál es su flor favorita esta es una de mis favoritas es una flor hermosa a mí me encantan las flores pero esta es una flor muy hermosa muy linda muy elegante es una flor bonita dígame en sus comentarios qué flor le gustaría hacer y cuál es su flor favorita y así yo les mostraré cómo hacerla en mis próximos videos no olvide compartir mis videos para que otras personas aprendan a hacer este hermoso arte de hacer flores en fondant ahora vamos a darle textura con el palillo de dientes movemos desde adelante hacia atrás y le vamos dando textura al pétalo así así vamos a hacer con cada uno de ellos y 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 para esto vamos a unir la parte de abajo de esta manera así y colocamos agua alrededor para pegar los pétalos ponemos sobre la esponja para qué los pétalos no pierdan la textura empezamos a colocar lo miramos del otro lado y vamos colocando los así y 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 si usted cree que necesita agua le coloca agua para unirlos o algunos cuando la masa está suave se une nomás sin necesidad de colocarle agua pero en el centro si necesitamos agua para pegarlos sobre el centro así hemos terminado la primera fila de pegar los pétalos ahora vamos a colocar agua en medio de cada pétalos así de esta manera para colocar la siguiente fila de pétalos empezamos desde el alambre vamos a ponerlos en el medio de los dos así de esta manera y seguimos colocándolos alrededor en medio de los dos así de esta manera precios damos en una forma bien delicada para que los pétalos no pierdan la textura por eso es que los ponemos sobre la esponja para que no pierdan la textura así es la flor se vea más natural es una flor fácil de hacerla pero con mucha delicadeza si vamos colocando medio si presionamos un poquito con los dedos para ir pegando los pétalos siempre del lado que tiene la textura hacia abajo vamos a poneridador como un precipito entonces sencillo d Yellow y vamos a tener mejor Y ya está. Así. Ahora vamos a colocar la siguiente fila de pétalos. Y colocamos agua en medio de cada pétalo para pegar la siguiente fila. Así empezamos a pegar la tercera fila. Así. Así, con este terminamos la tercera fila. Así. Y aquí nos queda el girasol. Si usted quiere puede cubrirle esta parte o dejarlo de esta manera. Si quiere puede hacerle un círculo y ponerle en la parte de atrás una bastante fina para que... Solamente para que tape la parte de atrás o le puede dejar así de esa manera también. Es de acuerdo al gusto suyo porque la parte de atrás casi nunca se la ve. Pero si usted desea puede cortar un círculo de la misma medida. Este. Y lo vamos a colocar... En el centro. Colocamos un poquito de agua alrededor. Y le vamos a colocar... El centro. Así de esta manera. A esta flor la vamos a dejar secar sobre la esponja de esta manera. La dejamos por lo menos un día y luego la viramos del otro lado. Y cuando ya la tenemos seca y lista nos queda de esta manera. Miren ustedes es una flor hermosa, preciosa. Esta flor me encanta. Es una de mis favoritas. Es una flor hermosa que usted la puede utilizar para diferentes ocasiones. Es una flor muy común, muy conocida. Hermosa el girasol. Amigos y amigas no olviden suscribirse a mi canal. Dele like a mis videos. Compártalos. Y déjenme sus comentarios. Hasta pronto amigos. Amigos y amigas.